La temática va a ser decisiones Temática, decisiones Esto es robarlas por sangre nueva Basta de rap Solo conoces las decisiones por el programa televisivo que solías mirar Eres tremendo homosexual, te lo tengo que aclarar Y yo soy el campeón de este día porque viene decidido pa' matar Mano, yo estoy gordo porque decidí engordar Yo estoy rap porque decidí raciar Yo bajo las movidas porque decidí bajar Y decido, ante todo, ser amar Vale, ser amar o ser amado Dime, ¿cuál es la verdad? Yo decido en este día en la instrumental Y no es decidir decir mucho, marico, tienes que actuar No, cállate porque no es tan locazo Es más, para eso, mano, tú te quedas como un payaso Si ellos no deciden por mí, están locazos Y los cortaré a la bobina de cortar brazos Entonces está cortando su decisión Así se hace en la organización Tú no decides nada, no decides la votación Tienes que soltar buenas rimas en cada patrón ¿Qué? ¿Lo haces tú dentro del partido? Es más, ni siquiera en una plaza tú te has morido Yo no incluyo en su decisión, amigo Solamente porque este rapero no ha sido decisivo Yo no he sido decisivo Pero ganarte hoy día es decidido Son cosas diferentes, te hago la explicación Porque hoy decido llevarme la votación No me digas que tú eres decidido Ya que gracias a estos tres raperos decididos Mano, tú eres un mal parido Aparte de ver sonar, no cocino Y es decir mentiramente no fobia Es lo de siempre Por eso es que a los venenos siempre los odian Decide ser la pancha en tu historia Por culpa de la xenofobia No, hermano, en serio de estas cosas riman la consola Yo no te hablo de morbo, tampoco de pistola Si voy a decidir de esta persona Ya sabíamos que eras gordo Pero te patrocina Ronald McDonald Tiempo Gente, aplausos para la batalla Por favor, aplausos, aplausos Cuarta batalla de octavos Temática, decisiones Jurado, veredicto A la cuenta de 3, 2, 1 Replica Mamá Pecu, viste en la casa Grande Pecu No, no dice Mano arriba, mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Me llega el pincho que seas venezolano Porque somos peruanos Decid yo, no soy hermano No eres hermano Si todos venimos de Cristo Somos hijos Todos somos humanos Mano Me llega el pincho que también hables de Cristo Ya que siendo personas Ni a él lo hemos visto Mira, en las competiciones Siempre llego decidido a ganar Pero me llevo malas decisiones Me llevo malas decisiones Pero con ese cuerpo y el mío Tenemos malas condiciones Tenemos malas condiciones Pero en cuestión de rap Tenemos malas comparaciones Pero contigo hay malas conversaciones No con las converse Sino que tú eres poco hombre Siome Ay, se trabó dentro de los patrones Entonces ya quien tenemos uno en los campeones No, hermano Es que yo soy quien raja Si me trabe es para que me tengas punto de ventaja Punto de ventaja Y no la voy a desaprovechar Porque siempre le caigo bien a la caja No, hermano Pero eres bajado Ya que si le cae bien a la caja En el bumbar Es mal aprovechado Soy mal aprovechado Soy decidido Soy sobreactuado Y yo he campeonado Tiempo, gente Dense la mano, por favor Aplausos para la batalla A ver Vamos a ver Quien se va a cuartos A la cuenta de Tres, dos, uno Se le da un aplauso Para pancher